Margarita González Arabia que también ella estuvo, ella si estuvo el sábado en su cierre de campaña ya en Cuernavaca, vino Claudia Sheinbaum al cierre de esta, toda esta campaña electoral, este sábado en la Plaza de Armas, Claudia Sheinbaum acompañó a Margarita González Arabia para que sea la próxima gobernadora de Morelos durante su mensaje dijo que al inicio de este trabajo por lograr la gubernatura sólo el 12% de la población la conocía, ahora el 77% la reconoce y la asocia con Morena así como con la construcción de un gobierno humanista incluyente cercano a la gente de territorio y de cero corrupción donde se trabajará para alcanzar la seguridad y crear un estado de bienestar y justicia la cuarta transformación sólo sirve al pueblo de México acentuó, acentuó Claudia Sheinbaum convencida de que los candidatos de Morena van a liderar el estado de Morelos, pues ahí tiene también el cierre de campaña, también estuvo aquí Mario Delgado el presidente nacional de Morena, por supuesto los candidatos y candidatas a diferentes cargos de elección popular. Gracias. 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 Gracias.